Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean este video. Hoy día les vamos a llevar a todos ustedes el boulevard Ciudades Hermanas. Comenzamos desde este lugar que se le conoce como la Faja de Oro, por el nombre de la gasolinera hace muchos años. Hoy no sé si se sigue llamando así, pero la primera gasolinera que hubo ahí, así se llamaba. Les saludamos con el gusto de siempre a todos ustedes, esperando que este video sea de su completo agrado. Que les guste, y como siempre les digo, que les traigan recuerdos bonitos, por supuesto. Entonces, aquí vamos a seguir por el boulevard Ciudades Hermanas. Claro, esto tenemos la Colonia 5 de Mayo, para todos los que hayan vivido ahí, que sean de ahí, en las 5 de Mayo. Este boulevard es relativamente corto. Termina en la avenida Nicolás Bravo. Este boulevard es, pues es viejo, casi ya, es bastante viejo. También fue de los primeros. Echamos un vistacillo, bueno, casi no se ve aquí. Pero, hay muchos arbolitos. Miren, un pequeño vistazo a la Colonia 5 de Mayo. Decimos rápido porque, el que conoce esta avenida ya sabe que es muy transitada y no podemos ir muy, muy, muy despacio. Pero, pues la intención es esa, de que la recuerden, de que de alguna manera la vuelvan a ver, o la sigan viendo, o más o menos la conozcan. Este boulevard, como que de aquí, bueno, más adelantito. Es, 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 o era, un lugar, una zona totalmente residencial. Sí, pues hoy día se ha vuelto, pues ya, algo comercial. Bueno, más adelantito. Y acá también. De este lado. Bueno, pues aprovechando el espacio, pues, para mandarles un saludote a todos, a todos nuestros suscriptores, los que no se han suscrito, los invitamos a suscribirse. Ya saben, como siempre les digo, para ustedes es gratis, no les cuesta nada. Y a nosotros, pues nos sirve mucho, mucho, mucho. La visita, la visita, la visita, claro que el like, activa la campana, y por supuesto, suscribirse. Créanme que lo hacemos con todo el, con todo el gusto del mundo. Y aquí seguimos por el boulevard, ciudades armadas. Y aquí ya, se empieza como lo que más, más residencial, que les digo que, que antes era totalmente residencial, pues se ha convertido ya en, 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 mucho negocio, más comercial. Estas casas, estas residencias, en aquellas épocas le llamaban tipo californiana. Asi le llamaban, oye, todos estos residencias, son muy, muy, hoy ha tenido sus años. Vean. Ya están. En este semáforo, en este semáforo, a la hora de esto, se va hacia el centro de la ciudad, en la calle, Andrade. Para acá. Para allá. Y el próximo semáforo, la próxima venida, es la venida Álvaro Obregón, que ya se las hemos llevado a todos ustedes. Todas estas residencias, casas grandes, aquí vamos a llegar a la Obregón, que al lado del izquierdo, está la lomita, que próximamente, ya que se calme un poquitín todo esto, problema que estamos pasando, vamos a, vamos a ir a, vamos a grabar ahí, vamos a grabar por dentro, y todo su, todo el edificio. Este es la avenida, Álvaro Obregón, esta que cruza. Ojalá que estén pasando un bonito día a todos ustedes, y todo lo que resté el día, la tarde, o la noche. ya saben que los saludamos con muchísimo gusto. Y el semáforo se está tardando. como que se puso de acuerdo para hacernos que nos paráramos un rato. Vámonos, y seguimos aquí, o seguiremos apreciando todas las, las grandes casas, digo, el Bolívar y las hermanas. Muy bien. Todas estas casas. Muchos años. y ya saben que, si quieren, si quieren, que grabemos algún lugar, en especial, pues mándenos un mensaje, y en la medida de lo posible, pues hacemos, hacemos, la lucha de grabarlo. Es que, hay veces que, pues no, no, algunos lugares no, no se puede, no. Grabar calle por calle, pues es, bastante, difícil. Y aquí, estamos llegando, a la calle Progreso. Usamos un pequeño vistazo, para acá. Bien. Todo esto es la colonia Guadalupe, aquí en Culiacán. Como ya les he dicho, una de las colonias más, más antiguas de aquí, de Culiacán. Y en el próximo semáforo, pues ya, termina lo que es el Bolívar. Días hermanas, terminamos la grabación, no sin antes, agradecerles, infinitamente, el favor de su atención, su visitas, su like, si comparten, pues mucho mejor. Recuerden, que nos sirve mucho. Nos sirve mucho, y, pues nada, aquí terminamos, en este parquecito, y, muchísimas gracias. Recuerden, hagan caso a las recomendaciones, juntos, podemos controlar el problema. Gracias, ojalá que les guste, cuídense mucho, hasta la próxima, y, hasta, pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.